Y es verdad que yo quiero verte Pero sin verte siento la suerte De no querer incluso la muerte Aunque es lo mismo si yo tenerte En algún lugar esconderte En la mente puedo encontrarte Del mapa no podré yo quitarte Ni que te me vayas hasta Marte Vivo lo que vivo y a veces no te voy Para acostumbrarte A veces cae en lo bueno y en lo malo Vayas a alejarte En quienes sabes que a veces vamos sin freno Y puede chocarte Es que tú tienes un arte Es que tú tienes un arte Y 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 es que tú tienes un arte Gracias.